¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Que huele confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavis Y el día de hoy señores, estamos en una nueva partida O bueno, más bien, estamos de nuevo en este videojuego que se llama Sula Que pues bueno, ya les había comentado que este juego está totalmente gratuito para la plataforma de PC Así es chicos, está gratuito para la plataforma de PC Y pues bueno, estamos aquí lo que es para poder escoger lo que es una sala para poder entrar a jugar Y pues bueno, yo creo que nos vamos a echar una partida esa bien de Deathmatch de equipo Vale, pero antes de ir a lo que es esta misma Vamos a ir a comprar, güey, vamos a ir a comprar lo que es un arma Ok, creo que aquí no, güey, creo que es aquí, güey Vamos a ir a comprar lo que es un arma Porque obviamente ya me quitaron las que ya me habían comprado Bueno, las que yo me había comprado ya me las han quitado, güey Entonces, este, pues bueno, había comprado yo lo que era esta Yo había comprado esta de lo que era la AUG A3, güey La voy a volver a comprar, tengo... ¿Qué? ¿Nani? 7 mil, güey, de tanto, de 40... No mames, ¿es en serio, güey? No lo puedo creer, güey ¿Es en serio? Para 7 días 15 mil... No, puedo creerlo, güey, de verdad, güey, no lo puedo creer, güey, en serio, cabrón Güey, tenía casi 30 mil, güey, tenía como 30 mil, güey, no seas mamón, güey Y todas, todas me las quitaron, güey No lo puedo creer, chicos, no lo puedo creer, güey Ay, güey, mira, esta tiene 3 mil y tiene... No, está jodido eso, güey, no mames Bueno, esta tiene 30 y cuesta 6 mil, güey La verdad es que no lo sé Este es del SCAR, güey, yo creo que mejor compramos la SCAR, güey Siento que es un poco más confiable Y tiene 30 de daño, entonces La MP45 La MP9 Sí, güey, yo creo que vamos a comprar mejor la SCAR, güey Tiene un daño, pues, potente Todos saben que la SCAR tiene un daño potente Por lo menos, güey, para poderme defender Porque la neta, güey, no mames Está muy cabrón Ok, vale, perfecto Y esta de la SCAR la vamos aquí a poner, güey, vale Excelente Pues por lo menos, por lo menos para podernos defender, chicos Por lo menos para podernos defender Pero bueno, hasta aquí, bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy No, no es cierto, confía No, güey, vamos a hacer un pequeño corte aquí, señores Y nos vemos dentro de lo que es ya la partida Espero que no me violen Espero que no me violen, señores Y, pues, bueno, nos vemos dentro de lo que es la partida Así que hacemos un pequeño corte aquí Y continuamos, señores ¡Vámonos! ¡Pum! Pues bueno, confis Ya estamos dentro de lo que es una nueva partida Y lamentablemente me ha tocado otra vez el mismo mapa Otra vez me ha tocado el mismo mapa, señores ¿Qué pedo? ¿Tengo la SCAR, en serio? Ok, bueno Si él dice que tengo la SCAR, pues tengo la SCAR, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¡Oh, hijo de la chica! No mames, pinches montoneros ¡No lo puedo creer, güey! ¡Pero qué pinches montoneros son mis compas, güey! No sé si soy yo, güey! A ver, señores ¿Qué? ¡Pero qué pinches montoneros son mis compas? ¡Cuántos más, compas! ¡Pero qué pinches montonero son mis compas! ¡Cuántos más, compas! Creo que fue mala idea, carnal Creo que ha sido Mala idea, güey, creo que fue mala idea Hacer eso No, es que la Au, 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 au No, no, no me jodas, perro La verdad es que el arma Que traía en la otra Partida, o más bien en el otro gameplay La neta es que estaba muy chida La neta, y mataba muy rápido De hecho, güey, tenía De hecho, mataba muy rápido Y la verdad es que se hacía un buen paro, güey O sea, güey, no mames ¿Es en serio? ¿Es en serio, señores? Güey, no lo puedo creer que la M4 Sea mejor que la que traigo, güey De verdad, güey, no lo puedo creer, güey De verdad que no No puedo creer, güey, que la M4 Sea mejor que la que traigo, güey No, no mames, en serio Bueno, parecen pinches Cucarachas, güey, neta, güey, no mames O sea, güey, qué pedo Vienen tomados de la mano Qué chingados, güey A ver Quiero ver, güey Quiero ver Que la M4 es mejor que la que traigo, güey Sinceramente, güey Porque es que de verdad que no No Ok, ok Fue headshot, fue headshot, güey Ja, 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 ja Bueno Fue otro headshot, güey Fue otro headshot, güey Ay, güey Me atoro, me atoro, me atoro Vale Oh, hello, motherfucker Vale, vale Vale, 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 vale Uh, what the fuck, man What happened No Ya no lo pude matar, güey Ay, lo más, güey Lo dejé a 4 de vida, güey Nani Güey, lo dejé a 4 de vida Nani Como que te vas muriendo, ¿no, carnal? ¿O qué? Como que te vas muriendo, ¿no, carnal? ¿O qué pedo? Doble asesina Uh No No, güey No, mames What the fuck, man What happened Vale, vale, vale Disparo en la cabeza Ok, 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 ok Uy What the fuck No, mames, güey Güey No puedo creer que la M4 sea mejor que la que compré, güey No, mames, güey Me acabo de gastar dinero a lo tonto, güey La verdad No, güey No, mames, güey No lo puedo creer Vamos 17-14, güey Bueno, digo, no, creo Creo que no voy tan mal 17-14, güey Pero Toma 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 Ay, güey Vamos por acá No puede ser No puede ser Vaya arriba, vaya arriba, carnal Has perdido No, güey Bueno, y perdieron ellos Nosotros ganamos, no, güey Oye, ¿de qué lado estaba, güey? La verdad es que no sé Ni de qué puto lado estaba No lo puedo creer, señores Pero bueno Creo que no nos fue tan mal A ver, vamos a ver La neta es que no creo Que nos haya ido tan mal A ver, vamos a ver Ponme los resultados, perro Ponme los malditos resultados, güey Vale, 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 vale A ver, dame los malditos resultados Carajo Oh, chinga Ok, no quiero Ha subido de nivel Ya eres nivel 11 Oh, what the fuck What happened? Ah Ok Próxima recompensa Ok, genial Bueno Vamos a ver Hemos matado 18 Y hemos muerto 16 veces Dos asistencias Pues bueno Por lo menos No hemos quedado De arribos Por lo menos No hemos quedado Negativos Y creo que Con eso Me doy por bien servido Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito A mi canal Te invito A que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un suculento gameplay Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pich Y nalga derecha Yo soy el Chave Hasta la próxima Confi Y recuerden Seguirme en mi página De Facebook Y en mi canal de Twitch Que los van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Que pues bueno Prácticamente en Twitch Es donde estoy haciendo Todos mis directos Muy bien Así de que Nos vemos Chicuelos Nalguitas De bebé Que les gusta Ver como me violan Hasta la próxima Chicos Chau chau No mames Que pinches Fucking mamados Compadres La neta No mames Chau No mames ¡Suscríbete al canal!